Cambios de mano. Para eludir a un contrario cuando vamos libleando se usan cambios de dirección. Y para proteger la pelota tenemos que realizar cambios de mano. Para picarla con la mano más alejada del marcador. Cambios de mano por delante. Este es el más sencillo. Cuando quiero cambiar de dirección tengo que cambiar de modo por delante de mi cuerpo. Por eso llevo la pelota hacia el otro lado y comienzo a picar con la otra mano. Cambio de mano por faja. En este caso el cambio se hace por detrás del cuerpo con el objeto de proteger más la pelota. Cambio de mano con reversible. En este caso la protección es similar que en el cambio por con faja. Pero le damos la espalda al contrario. Todo el giro se realiza con la misma mano con la que vengo picando. Cambio de mano entre las piernas. En este caso se pica el balón entre las piernas. Se dirige ligeramente hacia la parte posterior del cuerpo. El pique debe ser bajo y rápido. Luego se recoge el balón con la otra mano. Y continúa el pique con el balón junto al pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!